Esta última producción va a cambiar la forma en cómo se hace el RKT Y hoy te voy a enseñar tres trucos esenciales en mi producción y mi forma de ver y componer Así que quédate porque este 2025 va a ser fundamental que los tengas presentes a la hora de producir Bueno, vamos a pasar directamente al DAW a enseñar un poco de cómo funciona esto Y qué son las cosas que yo estoy agregando en esta última producción llamada Santos Rip Pella Primero vamos a arrancar con la melodía Voy a saltar los efectos para que escuches cómo sonaba antes y después Primero arrancamos con este Después con el post procesado de los efectos Después pensando un bajito, siempre el bajo tiene que ser bien chico, de pocas notas Y por sobre todas las cosas siempre respetando un patrón Pum, 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 pum No busque muchas variaciones, no busque lo complicado Recuerden que el bajo tiene que ser lo más simple y lo más llamativo posible Porque es lo que va a marcar el tiempo todo el tema En este caso se me ocurrió esto Después la percusión Tu pedido se me enfría, no me voy a regalar el filo, tú me... Y ahora vamos a arrancar en las tres cosas que te quiero mostrar de esta producción Y cómo cambió la forma mía de producir Lo primero es que las melodías siempre busca que sean lo más minimalistas posibles Al mismo tiempo que pegadizas y agregándole el aporte, producir en las texturas y la calidad Lo que va a hacer que suenen grandes y va a hacer que suenen diferentes En este caso Si yo lo hubiese dejado así hubiese suenado muy básico Entonces lo que se me ocurrió fue jugar un poco con un effectrice, con un thermal, con un life response Jugar un poco más con lo que viene siendo el paneo a los costados, el river Para darle ese oñigo bien grande Y que a la hora de escucharlo, sea en un parlante, sea en un houri, sea en un auto Se escuche más engrandecido y no simplemente esa típica melodía que usamos Hemos usado todos y usan todos hoy en día Agrega esa textura interesante Esa textura que hoy en día hace falta en ese aire fresco Del RKT Después pasemos a las percusiones Y este es el segundo tip que te quiero dejar Siempre fíjate de agregar texturas arriba de las percusiones No es lo mismo que suene esto A que suene esto Cambia totalmente la manera en cómo suena En cómo se transmite el sonido Y cómo te hace mover la cabeza No es lo mismo Es bien básico, lo sé, pero Sepan que ya estamos cansados de siempre el mismo sonido Hace 20 años que venimos escuchando lo mismo Busquemos algo distinto Jugemos con las librerías Jugemos con esos loops raros que encontramos por ahí Que decimos esto, ¿dónde carajo lo metemos? Bueno Y después del tercer y último tip que les voy a decir es Hagan variaciones todo el tiempo Yo sé que suena paja hacer melodías Yo sé que a nadie le gusta A mí tampoco Pero busquen siempre hacer variaciones Porque hoy en día estamos en una época donde La canción tiene que divertir Y no podemos estar 30 segundos con un mismo sonido Con una misma melodía Con un mismo sentimiento En la canción hay que saber transmitir Y hay que saber también cambiar Hoy en día los TikTok son así Hoy en día todos los videos pasan rápido Y la gente cada vez tiene menos recepción De lo que escucha, de lo que ve Entonces siempre busquen Y en cada 10 segundos sorprenda Con pequeños chops, con pequeños cortes Con variaciones en la melodía Una octava menos, una octava más Pero siempre traten de variar Yo en este caso les voy a mostrar dos ejemplos Que usen este tema Que realmente para mí las rompen Y son muy explotables a venir al TikTok también Para poder promocionar el tema Primero es esta variación Ya con eso hicimos todo No necesitamos hacer más nada Ya está Ya con eso es increíble Aparte obviamente usar un loop Que nunca, jamás en la vida Se ha escuchado en el arregate Y probablemente no se vuelvas a escuchar Y después la última variación Que se me ocurrió Fue casi al final Y que dura solamente 10 segundos Pero está en esos 10 segundos claves Que es lo que hace que Cuando uno lo escuche y al ganar Diga Eh, esta no me lo esperaba Y ya con eso sería todo Pero si te quedaste hasta el final Y sobre los pocos que les gustó Escuchar esto Y que está acabancando Como recién estoy arrancando En esto de ser YouTuber Te voy a enseñar el último tip Y el secreto Y esta salsa No la menciones en los comentarios Así quedatela para vos Y para los que ya se han quedado Hasta el final Que es un truco Las melodías Que no lo sabe casi nadie Y es como agregarle Una textura única A las vocales Primero vamos a escucharlo La voz Viendo la rama acá Y en la col Con su hermana Yo lo que uso mucho Es muchas capas De doble mim o mix Bus En este caso Tenemos la vocal principal Tenemos acá que hay un plasma Que es básicamente Un necesitador De armónicos Que funciona con Si mal no me equivoco Aguía Después tenemos Esto que es para el estéreo Pero aparte de eso A mi siempre me gusta Usar una capa Un mix Vas Acerca de Un efecto en particular Se llama humanoide El plugin Y lo que genera Es sintetizarla O convertir a más robótica Acá como podemos ver Tiene un sintetizador Un pitch Note Acá un par de utilidades Un diesel Un gate Un smotting Vayan probando esto Jueguen Bajen Yo en este caso Voy a dejar así Con este preset Lo frecamente un poco Para que se escuche Un poquito más agudo Y vamos a escuchar La diferencia Entre con eso Y sin eso Viendo la rama acá Y en la con Con su hermana Voy a activarle el river Y el delay Para poder escucharla mejor Viendo la rama acá Y en la con Con su hermana Delivery de ramo ¿Qué onda santo laburo? Nah, está remuerto Tu pedido se me enfría No me voy a regalar El piloto un mentido No paro a acelerar El cliente me conoce Por eso se va a portar La propina quedó piola Pero este cheto mal Está muriendo el reparto Antes pegaba 12 horas Hoy no salgo Está reparto Tope ya ¿Qué onda rapi? Me dice manca Pero andate para capi Avenida Juanme Justo a maltrote Está el nuevo del tránsito Doblo y tirando corte ¿Dónde está el delivery? Preguntan a soporte Tuve que esquivar mejor Que ya hice reporte Así que ya sabes Si te gustó Dale like, comenta Contame Si te gustaría Alguna recomendación O lo que quieras Sumar al video Y estate atento Que voy a seguir subiendo Más seguido estos videos Y más tips Para que puedan romper En el RKT Así que Hasta el próximo video